¿Por qué siempre pierdo todo? ¿Por qué? Si no hago nada mal. Para empezar, hay que reconocer los fallos que uno tiene, así que al corregirlos te irá todo mejor. Por lo tanto, vamos a corregir el porqué de la pregunta siempre va separado y con tilde, porque se trata de la preposición por más el pronombre interrogativo que, con tilde en la e. ¿Por qué causa o por qué motivo? Y esas son las preguntas o trucos con los que puedo sustituir esta expresión. Lo mismo pasa con el segundo porqué, porqué, también separado y con tilde. Y por último, te falta una coma después del signo interrogativo de cierre, porque de lo contrario tendrías que escribir con inicial mayúscula, ya que el signo interrogativo de cierre lleva incorporado el punto, pero en este caso lo correcto es poner a continuación la coma. Con este vídeo puedes aprender a utilizar el porqué de la pregunta y también los signos de puntuación, así que te aconsejo que lo guardes y compartas porque te puede ser muy útil. Y si quieres más contenido como este, dale like y suscríbete a mi canal. ¡Gracias! ¡Gracias!